¿Se salió? ¿Quién se salió? Ah, no se ve César No se me pierde el agua 17 metros 53 centímetros Décimo segundo lugar Camila de Unión Lugar 21 metros 32 centímetros Décimo primer lugar Camila de Grías ¡Tranquilo, cacho! ¿Qué? ¿Qué chucha mirada? ¿Marcaron el fotofinich? ¿Le marcaron la pasada del fotofinich? Pasaron más rápido que la primera serie Van muy rajados, van a pasar como en uno o tres ¿Viste? 1, 2, 1, 3 ¿Así lo van a mirar? Va muy rápido, tienen que pasar más lento Van a cortarse todo Aunque es bueno porque si hay alguno que aguante aquí puede ganar la liga ¿Y la premia decía que va a ser por marcas y dos a veces? No, es por marcas en estas pruebas de fondo Por marcas, así que Tercer lugar Francisca Cifro UCH 19 metros 72 centímetros Segundo lugar Marcia Cueto 1, 40 metros 45 centímetros Tercer lugar Alejandra Salazar 1, 44 metros 72 centímetros Pasa Cacho Más arriba, hombre Ahí te va Ahí te va Ya bajaron un montón Mira, ya va pasando en uno o siete Sí, porque le queda este y otra Sí, porque le queda este y una más Cachito está bien ahí ubicado Tiene que seguir ahí, no, de poquito Para que gane esta serie por lo menos Estos van más rápido que la otra serie Pero vamos a ver si les da para rematar Los 45, no, ya pasaron casi similar a la otra Que Pacho que igual, voy a tratar un poco Sí, sí, total Apégate Cacho A buscar arriba ahora Hay que salir Ya bien Cacho 2, 20 ¿Todavía puede bajar de 4? Yo voy a hacer en 2, 20 Ah, no, nosotros pasamos 2, 12 Pero va Porque el logo Puede correr en 4, 5 Que no se corte no a este Vamos Cacho 4, 8 Bueno, abajo es su marca de 1 No, abajo es su marca de 1 ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no!